Música 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 Me olvidaba de despertar con aquellos besitos como se les da. Se va a quedar en el mundo porque yo y él no quiero. Se me pasan por la tarde y yo conmigo me espero. No esperas. Pero que siempre me ame a. Si no te puedo me pedir más.